Juan Marito, estamos con ustedes bien, ahí le baila. De más ángel mío, ya vas a partir. Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me besas un inmenso dolor. Recuerdo y no olvidarme, me ha quedado de tu amor. Pero hoy, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Mi alma me tumba y ahí rezarás por mí. Un gran, una lenta, es que estás ahí. Con el hombre y la belleza, si el día hay que fallecer. Elwin.